Queremos estar más cerca de usted. En los módulos de la Procuraduría Federal del Consumidor, también se le asesora en todo lo relacionado con el nuevo peso. Si aún tiene dudas sobre la nueva unidad monetaria, en los módulos de la Profeco podrá encontrar la orientación necesaria. Para saber cuál está cerca de usted, marque el 5688722 o el 2119966. Para conocer más del nuevo peso, acuda a los módulos de la Profeco. Recuerde, todos somos consumidores. Únete al programa de verificación vehicular 1993 y participa en la lucha contra la contaminación. Si tu vehículo tiene calcomanía rosa o terminaciones 7 u 8, deberás llevarlo a cualquier centro de verificación autorizado durante febrero. No olvides atinarlo antes de llevarlo a verificar. La primera fase de verificación para automotores con calcomanía rosa es en febrero. ¿Ya tienes tu credencial para votar con fotografía? Si faltas tú, no dejes pasar más tiempo. A partir del 21 de febrero, inicia en el Distrito Federal y el Estado de México la segunda fase del programa de la credencial para votar con fotografía. Si necesitas más información, llama al Centro Metropolitano de Orientación Ciudadana. Al 568-9688 y 568-8199. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! A 300 kilómetros por hora, te puedes quedar sin verlo. Por eso, lo detuvimos para ti. Ven a conocer el poderoso Fórmula 1 Malboro McLaren, en exhibición del 26 al 28 de febrero, en Plaza Satélite, Circuito Centro Comercial, Ciudad Satélite. ¡Apresúrate! Es tan rápido que te puedes quedar sin verlo. Malboro World Championship Team. ¡Síguenos! ¡Otra oportunidad más! ¡Tráetelos tres a Singer! Aquí está mi credencial, recibo de sueldo y recibo de luz. Tráetelos tres a la tienda Singer más cercana y llévate una plancha de vapor Hamilton Bicho Proctor por 29 nuevos pesos. Y además crédito inmediato por 1.500 nuevos pesos. Solo este viernes, sábado y domingo hasta las 11 de la noche. Uno, dos y tres. El crédito es sin viernes. Agárrenlo, agárrenlo. Se les va a febrero loco. Vázquez ofrece un formidable antecomedor, estilo Airy American importado. Cinco piezas en madera natural y laca blanca mate. Mesa rectangular. De 1.750 a 1.150 nuevos pesos. Gran rebaja en las cuatro tiendas Vázquez. ¡Es febrero loco! Pinte su casa de azul, rojo, blanco, amarillo o de bolitas. Pero háganlo usted mismo. En Comercial Mexicana le pintamos el mejor precio a todas las pinturas Sherwin-Williams. Tenemos 5.000 botes de pintura Viniogar de 4 litros a 24 nuevos pesos con 50 centavos. Háganlo usted mismo. Una promoción que pinta bien en Comercial Mexicana. La 1.7 minutos. Muy buenas tardes, gente universal. Bienvenidos a Golden Music. Se entreguen con los asociados, querida, con Danny Osmond. Amanecer en la montaña y con los outsiders. El tiempo no me lo permite. Buenas tardes. Estás con el Golden Music de Universal. La División Cultural de Comercial Mexicana tiene para usted la música de ayer y siempre en una extraordinaria colección. Música Popular Mexicana Segunda Serie. Dos compactis y un fascículo semanal por solo 59 nuevos pesos con 90 centavos en cinco semanas de colección. Solo en bodegas y tiendas comercial mexicana. La otra parte de ti. En resumidas cuentas, con la lotería tú ganas más. Y haciendo la cuenta, ¿sabes cuántos millones sortean todos los viernes? Más de 18 millones de nuevos pesos. 24 nuevos pesos. Juega los viernes a la lotería y gana muchos millones. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. En Bancomer, el nuevo año empieza con Plancomer. El sistema de inversión seguro y flexible. Sencillo y personalizado para que usted maneje su dinero de acuerdo a sus necesidades. Pregunte por Plancomer. El sistema de inversión con rendimientos garantizados en la sucursal Bancomer más cercana. Si te prende tu estilo Todo se prende en ti Prende ya tus momentos El relíno está en ti Cigarros Monza Otro sabor de ser en tabaco rubio Monza Es audaz Y muy prendido Fumar es un factor de riesgo para el cáncer y el emfisema pulmonar Baje nueve kilos en veinticinco días Slim Center y sus expertos Le ofrecen la oportunidad de lograrlo en forma natural sin recurrir a medicamentos Solicite una consulta gratis Llame a Slim Mariano Escovedo 254-6610 254-6610 El ejercicio diario es salud Lo mejor del pan es frescura Oye, ¿por qué no nos llevamos este pan? Porque no es fresco ¿No es de hoy? Pero es importado ¿Y eso qué? Trigoro de Bimbo garantiza su frescura poniendo en el empaque la fecha de elaboración Fresco como ninguno El pan de hoy es Trigoro Eso es Trigoro Lo mejor del pan De cabeza porque necesita el mejor plan de crédito como de rayo Sacar crédito cuesta menos Con el poder de Electra Videocasetera de control remoto Solo diecisiete nuevos pesos semanales y doce meses para pagar O llévesela tres meses sin intereses ¡Garantizado! Sacar crédito cuesta menos Con el poder de Electra Fin de semana gigante para toda la familia Con inigualables ofertas Además de sus precios siempre bajos Toda la existencia de sartenes rebajada 40% Y todos los rollos Kodak con 30% de descuento Hasta febrero veintiocho Fin de semana gigante Precios siempre bajos Y ahora más Quincena de la moda europea en Roberts No deje pasar esta oportunidad para surtir su guardarropa con las mejores marcas internacionales Hugo Boss Canali Cherruti 1881 Y Corneliani No lo olviden Con nuestra quincena de la moda europea Póngase Robbins Universal Stereo Prendida A tu sentimiento La 1-20 Los niños al colegio Recuerde usted Paul Simon 50 formas de perder tu amor Bobby Sherman Fácil viene fácil va Don Williams Creo en ti I believe in you Universal Stereo Construya, repare, elige, perfore, componga, pula O simplemente taladre las paredes En Comercial Mexicana Hágalo usted mismo Y goce el 30% de descuento En todas las herramientas y accesorios Black & Decker hasta el domingo 28 No lo piense, dude, medite O deje que el arrepentimiento le taladre el cerebro Hágalo usted mismo Está en Comercial Mexicana ¿Bueno? Patty, ¿canceló mis citas de la tarde? Estoy en una reunión muy importante Con mi hijo Claro señor ¿Dónde está? De pesca Lejos de la ciudad ¿Cómo es de pesca papá? Pones tu pelo aquí y jalas ¡Papá! ¡Qué pescadote! ¡Bravo campeón! Hola mi amor ¿Cómo va tu junta? Muy bien ¿Y tu socio? Se durmió La junta estuvo muy bien Con Roomming Automático Nacional Un servicio exclusivo de Telcel Siempre estás como en casa Porque tu número celular nunca cambia Marca Telcel La red de telefonía celular más grande del país La actitud innovadora de miles de micro, pequeñas y medianas empresas Está propiciando el desarrollo de su personal y tecnología Elevando así su productividad, calidad y competitividad En este proceso El apoyo de CIMO El programa de calidad integral y modernización Puede ser de gran ayuda La actitud innovadora de miles de micro, pequeñas y medianas empresas Gracias.